Hola chicos, hoy estaba caminando por mi urbanización y encontré unas naranjas ¿Y saben lo que hice? Pues una limonada ¿Era así? Eran limones Pero bueno, ya al grano Tenemos que ir a salir la película Intensamente 2 Y hoy vamos a hablar por su fandom Ok, ok, hay un video de la escena del ataque de ansiedad de Rayleigh Y hay un comentario de ansiedad Y tuvo muchas respuestas al parecer Y yo comenté Y se preguntarán ¿Qué comentaste boludo? Pues comenté una pregunta Y esa era ¿Qué opinas sobre el chip de temor X ansiedad? Y lo que respondió fue MMM me parece un buen chip carita feliz Esperaba cualquier respuesta menos esa Bien, hice una amistad con envidia tefuna ¿Hiciste para que tefunara papu? Hola soy envidia ¿Qué haces aquí? Bueno he visto sus videos Vi que es fan del chip temor X ansiedad Tampoco es que importe mucho Yo vi que el propio temor y la propia ansiedad comentaron Parecer tiene la misma opinión que yo ¡Horrible! Pero que dice Monchi A mi me gustan los cómics de ellos dos en especial Cuando se besan bien enamorados Y porque eres un enfermo Ok, ok, sabemos que el fandom intensamente está horrible Ok, está muy horrible, está horrible Y es por desagrado A ver, a ver, mi pregunta aquí es ¿Por qué pasa esto? Es que se ve exactamente igual en las dos películas Igualita, igual Se ve igualita Y ustedes dirán, esto tiene que tener una explicación Pues bueno, he visto que las personas han hecho cómics a desagrado Ya han visto que como que desagrado se luce También, sabes, me entiendes, se luce Y pensaron que era muy buena idea hacer tipos de fanarts traumantes Más de la polémica del fandom de Intensamente existen los chipeos Salió la película y le pusieron unos chips como locos El primero sería Vergüenza x Tristeza Segundo sería Furia x Alegría El tercero sería Ansiedad x Temor Esos son los más populares Pero también otro más popular Sería desagrado x Lens O sea, ese personaje de videojuegos que no puede pasar ni una puerta Para finalizar el video Quisiera decir estas palabras Ojalá el fandom de Intensamente Mejor La verdad es que si no La gente va a odiar esto La verdad Ojalá mejore El único chip que podría apoyar Es los que son oficiales Por ejemplo Lanza x Desagrado Y Temor x Ansiedad Debido a las escenas Y todas esas cosas Pero da igual Espero que le vaya mejor a la película O sea Le va bien Pero espero que mejore el fandom Y todo eso Esperemos que cambie Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Mira no entendí